Y el alcalde del municipio de Arauca inició desde el día de hoy a hacer una inspección a las diferentes obras que se vienen adelantando en la capital araucana. A continuación presentamos un microespacio de la Alcaldía de Arauca. El día de hoy empezamos un ejercicio de mostrarle a la comunidad que verdaderamente la administración municipal, así todos ganamos, está haciendo obras. Entonces, obras de impacto, obras para mejorar la calidad de vida de todos los araucanos, obras que dinamizan la economía y estamos generando empleo con esto que estamos viendo hoy en el barrio La Victoria, esta obra tan importante como es el alcantarillado pluvial, el alcantarillado que tanto necesita la comunidad y pavimentación de vías. Entonces, decirle a todos los araucanos que este es el año de las grandes obras, que como ustedes conocen son obras importantes, obras que van a embellecer nuestra ciudad. Muy agradecida porque le están dando prioridad a las mujeres, es un sustento más para mi familia, para mi hijo, realmente nos ha servido mucho a todos los de la comunidad porque nos han prestado ese trabajo a todos los compañeros de aquí del barrio. Primero que todo agradecerle a este proyecto porque no estaba en nuestros planes, por ahora en nuestras vidas en este 2022. Muy agradecida porque hemos visto mejorar el barrio. Actualmente es un contrato que inició el 27 de enero con una ejecución de 5 meses, ya estamos con toda la instalación de lo que es la parte pluvial, alcantarillado pluvial, llevamos instalado más o menos 245 metros, esperamos en esta semana terminar el alcantarillado pluvial para comenzar con la pavimentación. La pavimentación más o menos de este barrio es aproximadamente 500 metros lineales, en concreto rígido. La idea es nosotros en los 5 meses que tenemos contratado la obra, terminarla como tal y poderla estar inaugurando a mediados del mes de junio. Totalmente pavimentado lo que es el barrio de La Victoria como tal.